¡Muy buenas noches, legales! Bueno, veo casi más gente que en Butarque, ¿eh? Bueno, ahí tenemos aquí la presentación del equipo de la nueva temporada. Una presentación que la hemos querido hacer lo más atractiva posible para que todos vosotros paséis una noche agradable. Y sobre todo, acercar el Leganés aquí a la Plaza Mayor, a su gente. Algo que no habíamos hecho desde hacía mucho tiempo. Bueno, es un placer para nosotros que hayan contado con nosotros hoy. Vamos a hacer un temita para toda esa gente que se bate el cobra ahí en el campo. Y a ver si este año somos capaces de subir a segunda, que seguro que sí. Porque esto es un sentimiento pepinero. Y como dice la frase, que nadie nos quita este sueño. Este sueño no lo va a quitar nadie, ni un pueblo ni otro. ¡Que somos legales! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Línea del de la de, lo primero que se ve, Al épico del de la de, se llama Alemania. Línea del de la de, lo primero que se ve, Al épico del de la de, se llama Alemania. Buenas noches a todos. En nombre de la primera plantilla del Club Deportivo Leganés, quiero enviaros un mensaje de ilusión. Para todos nosotros es un orgullo vestir la camiseta del equipo de fútbol más importante de esta ciudad. Vamos a luchar en todos los partidos y hasta el último minuto por vosotros, por Leganés. Porque el objetivo de todos nosotros es cumplir un sueño, ascender a segunda división. Y ese reto solo lo conseguiremos con vuestra ayuda. Queremos que Butarque disfrute cada domingo de nuestro juego, que ganemos y que cada vez más pepineros se canchen a este sentimiento. Simplemente pedirles que confíen en esta plantilla y en el cuerpo técnico que no les vamos a dejar. Hay dos cosas y dos objetivos muy claros de la plantilla del cuerpo técnico. Una es hacerles disfrutar en el campo y otra llevar a la Lega donde se merece, que no es otra cosa que la segunda. Como presidenta del club y como vecina vuestra, voy a pedir dos minutos de mi sesión porque estoy ahí segura que a la mayoría de los que aquí presentes les gusta el futuro. Y debemos recordar que el Club Deportivo Leganés representa a esta ciudad y a la todos los que en ella vivimos y lleva el nombre de Leganés por toda España. Por esos campos de España, defendiendo sus colores. que les vamos a hacer. ¡Vamos! ¡Vamos! En la iglesia y en Castilla, demostrando con su fuego, su fuego en la palilla, ¡Legalés, Legalés! ¡Legalés, Legalés! ¡Legalés, Legalés! Si se le hago una foto buena por ahí, comunicación arroba deportivo-legalés.com, también ahí y ya la sacamos. Aquí estoy muy cerca, pero bueno, era para acercarme un poquito más a la gente.